¿Qué es el transhumanismo? De verdad, y nos mudásemos todos Allí, al plano digital Es no cogernos estos trancazos que nos cogemos Últimamente, porque macho Yo no sé si es por este Será la edad, pero es que No salimos de una para otra En vez de firmware, lo que me hacen Es meterme el sobrecito este De frenador, sabes que voy ya Por la V68 El frenador Pero bueno, Robianos Un abrazo a todos, calentito Porque ha llegado el frío Ha llegado a Winter, Winter is coming No a la OVR, pero No, a Cartagena no Por nuestro lado todavía no ha llegado Hoy ha hecho 28 grados ¡Qué cabrón! Pues aquí no, aquí ha hecho fresquito Encima que si llueve Que si no llueve, claro ¿Dónde mejor que resguardarse que en el ciberespacio? ¿Dónde mejor que irse en una tarde fría? Que ponerse las gafas Y irse a jugar a un No sé A un juego de lo que queráis Porque O a cualquier aplicación Haced lo que queráis Pero sí En el otro lado En esos mundos Cibernéticos Está un pelín más calentito A veces que aquí En la realidad Hasta que saquen los Feedback de esta temperatura Y nos quedemos helados también En reggae virtual Eso sería la leche Eso sería la leche Sobre todo en verano Sí Pero hasta que eso llegue Hasta que eso llegue Nada Nada De todas maneras Yo estoy pasando a la Eran chungos ¿Te acuerdas Oscar? Esas cosas que cambiaban la temperatura Que van a hacer daño y todo Es que la mezcla Eso lo hemos hablado otras veces En áptico La mezcla de frío Con calor La recibimos como Daño Como Sí Dolor Sí es dolor Y te lo juro que era dolor Pero bueno A ver que tampoco hay que O sea El sadomaso Cuando llegue a la UBR Pues que llegue Pero ahora mismo No es mi fetiche ¿Sabes? El sadomaso virtual Que me hagan daño Ya para eso está la vida real ¿No? Para eso ya cuando toses Que te Parece que se te cae Bueno vamos a Vamos a empezar Ah yo quería empezar Quería empezar con Con la frase de El metaverso ha muerto El metaverso ha muerto Robianos Ahora de verdad de la buena ¿Sabéis cuando uno sabe Que el metaverso ha muerto? Cuando en Linkedin Nadie habla del metaverso Absolutamente nadie Y Lo cambian por otra palabra ¿Qué palabra creéis Que ahora se ha puesto de moda En Linkedin? ¿Qué palabra diríais En cualquier reunión? Yo la he escuchado ya En dos reuniones La primera pensé que era idiota El que lo estaba diciendo La segunda dije A ver si el idiota soy yo Entonces ¿Por qué palabra creéis Que ha cambiado ya El metaverso? No, no, no O sea No solo no nos da dinero Sino que Que lo hemos dicho Penaliza Ahora si dices metaverso Te miran como ¿Tú de dónde has salido? Ahora tienes que decir Otra palabra distinta ¿Qué palabra puede ser esa? Bueno Hay dos Relativa a la realidad virtual Tenemos el Spatia Computing Spatia Computing Se ha quedado Antiguo Ya no vale para nada Ya ha quedado antiguo A ver La velocidad que van En los mundos estos virtuales Esto ya habrá Nada Nada Eso es de boomers Ya casi O sea Nada Ahora las siguientes generaciones No hablan de eso Hablan de otra palabra A ver La palabra es inmunda O sea La palabra El que inventó esto Es para Para decirle Joder Ya se nos van acabando las ideas ¿No? Está en una mezcla Es una mezcla Entre 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 los mundos digitales Y los mundos reales ¿No? Esto es Esto es real O es virtual Pues esa O Esa O Que está ahí en medio El logotipo de real o virtual Ahora Tiene una palabra O sea Le han dado una palabra Esa O Otra más Sí, sí Que lo mezcla todo Ahora La palabra Robianos Si vais a tener una entrevista de trabajo Si acabáis de salir de la escuela Y llegáis al profesor O en vuestro primer trabajo Y decís Yo soy un experto en FIGITAL FIGITAL Que no FIGITAL Puede ser Puede ser Puede ser con F O con PH Si lo decís con PH Queda más al FIGITAL Pero si lo decís Si lo decís como un español O latino De pro Diréis FIGITAL FIGITAL Claro Es la mezcla La conjunción Del mundo digital Con el mundo físico Esto Esto en el marketing En el marketing Que tienen una Que tienen una soberana pedrada ¿Sabes? Lo del marketing Más que nada Porque ellos Ellos sí que tienen la obligación De tener que estar reinventándose Continuamente Porque si no te reinventas Pues te pasa el camión por encima ¿No? Porque tienes que sacar Tienes que estar continuamente inventando algo Para sacarle pasta a alguien Porque si no Que ya sabéis El capitalismo Es pala de pala Sobre pasta Y venga a acabar Y venga a acabar Bueno pues el FIGITAL Que es Esas cosas que Que uno hace Cuando Cuando está comprando En una tienda digital Y de repente Tiene que ir después A A comprarlo Y a coger El producto físico En la tienda ¿No? Todas esas cosas Que llevamos haciendo Desde hace un tiempo Pues ahora ya le han puesto nombre Entonces ahora El trending El El No va más Donde se La gente se gasta Sus cuartos Es en el FIGITAL Sí Estaba pensando En la inteligencia artificial Que lo ha dicho Julio antes Pero no Imaginaba que sería otra cosa Por eso no he dicho nada La inteligencia artificial Las criptomonedas Lleva siglo ya Los NFTs Los gemelos digitales Eso es lo que más escucho A lo largo del día Los gemelos digitales Pues nada Todo eso se ha acabado Ahora es todo FIGITAL Mañana todos Al llegar al trabajo Yo soy experto en FIGITAL Pues ya está Y gracias a quién A que real o virtual Os ha dado el tip Que es como se dice ahora Para que tengáis ese expertise Que también se dice ahora Y dominéis el mundo Por lo menos en la escena De cuñaos Y de familiares Ya están la vida A ver Que hable el tonto del FIGITAL Y tú levantas ahí la mano Y dices pues Pues no Como experto en Teoría FIGITAL Bueno Vamos con los titulares De verdad De las cosas que han pasado Esta semana Que es verdad Que han pasado cosas Y como decía Julio Se nos viene el advenimiento El advenimiento Del Del Jesucristo Que va a renacer En la realidad virtual Una vez más ¿Has visto FIGITAL? Hoy 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 no os olvidéis Que no tenemos ni una noticia Porque ya se hizo Pero digo hoy Porque la gente Nos va a estar escuchando El día 15 de octubre Aunque esto lo estemos grabando El día de antes Y lo que pasa Es que sale Pues 3S Ya va a cambiar el mundo ¿No? Ya la VR Como siempre ha pasado O la MR Va a llegar a todos Pero ese Ese visor Del que usted me habla No es el que nosotros Queríamos decir No Ese no tiene DisplayPort El Cuestra es ese ¿Para quién es? Pero Pero ese Ese que tú dices Que luego lo veremos Sí Es O sea Quiero decir Que llegará O sea Que hace honor al himno De VR Lo que quería decir Ahí Ahí Es cierto Es cierto Venga Pues vamos a darle Porque hasta llegar ahí Tenemos otras cuantas cosas Que han ocurrido Lo último que ha ocurrido Esta semana O lo que hemos elegido Nosotros Para hablar Durante esta hora y media Que nos queda de VR Vamos con ella Robiano Ahí está Venga Pues sí que voy a leer El título Pero luego lo hablaremos Ya sabéis En azul Entonces los titulares De esta semana En hardware Tenemos Meganes Superlight 8K Visor SteamVR Con pantalla Micro LED Lente Pancake Y DisplayPort Todo a la vez Todo a la vez Todo metido En un churro así pequeño Todo apretado Para que Digamos Y visera Ah pues Ah pues No lo sabemos No Pero todo eso Lo veremos después Efectivamente Bueno Bueno yo En un de esos portátiles Rarunos Que vimos Si digo raruno Porque al final Como no va a llegar A ningún lado Pues sí Se puede decir Y era el portátil Space Top De Sidefull La compañía Que tú abrías el portátil Y no tenía pantalla Lleva las gafas ahí Incrustadas No tenía nada Era un teclado Básicamente Lo que tenías ahí Y la idea era esa Tener la pantalla En realidad aumentada Con gafas AR Pero al final Según CNET Pues se han comunicado La cancelación De este portátil Y Sidefull En vez de en hardware Se va a centrar en software Para Windows Ibas a lanzar un software Previsto para principios Del año que viene Con funciones De la inteligencia artificial De Copilot Y compatible Con gafas inteligentes Como las de Sreal Que precisamente El otro día Que nos damos una vuelta Por el Tokyo Game Show Y veíamos el stand De Sreal Que están a tope En todas las ferias Pues son gafas Ya sabéis De realidad aumentada Como las que veis En el vídeo A ver Hoy vamos a hablar Porque también lo dijo Voz en algún momento Y creo que esta semana En Unama o en algo También ha dicho algo De Cómo están los proyectos Cuando salen Del laboratorio Si hay algunos Que huyen Del laboratorio Y se escapan Y hay otros Que por alguna razón Que no Yo no logro todavía entender Llegan a producirse En masa O por lo menos Vamos a decir En masa Quiere decir Llegan a validarse De una manera tal Que puedes incluso Llegar a comprarlo Entonces Cómo pueden llegar Estos desastres A ocurrir Porque Estos desastres Entre comillas Se llevan a mucha gente Por detrás Muchas inversiones Mucho dinero Mucho tiempo Para luego no llegar a nada Cosas que de primeras Tú decías Esto Tiene visos De quedarse en un cajón Y no salir nunca más ¿No? Entonces Usan mucho Las palabras como Figital Claro Si tú dices Figital Pues va directamente Venga Por ello Pero Luego te das cuenta Que Que no Que las cosas Y ya van unos cuantos 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 proyectos Que hablamos aquí Que no llegan a nada Entonces Luego vamos a Vamos a poner la tabla Este tipo De gafas Verbaz Es tan guay Verlas de frente Porque parece unas gafas normales Pero ya Me encanta cuando lo ves De lateral Con la distancia De Tiene Las patillas Eran más largas Que las patillas Que van a las orejas O sea Las almohadillas Ahí con el apoyo Pero sí Es como intentar Conseguir una estética De gafas normales Cuando no son gafas normales Y eso es lo que A mí me fastidia Que le pongan estética Y un diseño cómodo Y agradable Visualmente Que no tienen por qué Las de meta Las orejas No son así No utilizan ese Eso Pero sí Intentan parecerse Unas gafas normales Cuando no lo son Y tenemos ahí gafas Con la patilla Gordísima Pero bueno Lo cierto es que Os pasé el otro día Un vídeo De una óptica Cualquiera Que me encontré Por la calle Y casi todas las gafas Que había Parecían ya De realidad aumentada Y no era ninguna De realidad aumentada Es como que Gafapastismo Pero extremo Eran gafapastas Con bordes así Gordísimos Por arriba No sé Como Da la sensación De que quieres Oye Eso es la La coerción La coerción Que es lo que Siempre hemos hablado O sea Si tú quieres Que las gafas No parezcan Tan extrañas En vez de hacer Más pequeñas Las gafas Aumentadas Haces más grandes Las otras De tu catálogo O sea Que las Ray-Ban Las vas haciendo Cada vez más grandes Y llegará un momento En el que incluso Sean más grandes Que las gafas AR De ahora Y entonces Cuando saque La gafa AR De ahora Dirá la gente ¡Ah! ¡Qué bien! Se parecen ya Las gafas Ya lo hemos conseguido Un carajo Nos estáis engañando Cuando vea la gente Así con la caza torcida Del peso De las gafas Dirá ¡Oh! Han conseguido Meter un visor Lo han hecho Lo han hecho Nos lavan el cerebro Nos lavan el cerebro Pero bueno Para eso estamos nosotros aquí Para dejarlo grabado Dejarlo Bueno Más Más Que no Pues Nuevo fabricante Que se incorpora A los Made for Meta Creados para Meta Que es esta licencia oficial De Meta Para crear accesorios Para sus visores Pues en este caso Van a sacar Powera Para Quest 3 Quest 3S Lo que estáis viendo En pantalla Que si nos estáis escuchando Pues es Una protección Para el visor Y para los mandos Además de Lo de la izquierda Que es el hit clip Bastante horroroso Una cartuchera Joder Es que ahora mismo No va a cuny ¿Qué es eso? Una cartuchera Es una cartuchera Como para llevar la pistola Aquí en la cadera O sea Está la bolsa de viaje El clip de cadera Que es para Ah vale Para sujetar al controlador A la cintura del usuario O sea Que como si fuera El pistolero Y que ¿Por qué? No sé ¿Por qué? Para eso están los cables De No O sea Las cuerdas Me refiero ¿No? ¿En qué momento? Bueno Vale Estación de carga Kit de protección de silicona Bueno Son cuatro productos Al final Aquí no sale La estación de carga Pues nada Los de Kiwi Estarán Para jugar Juegos de pistolero Sí, sí No, pero es que Los juegos de pistolero Cuando O sea La pistola No funciona así No No puedes dejar Si no Dejas ahí tu mano También Luego Dejas ahí el mando Y levantas las manos Y ah Me dejé las manos En la cintura ¿Cuántos juegos hay ahora mismo En el catálogo Que te obliguen Más que te permitan Que te obliguen Por narrativa A dejar el mando En tu cintura Para cogerlo después Ninguno Que yo conozca Cerumen Así que ¿Ves? Pues volvemos otra vez A esas cosas La lista de Luego lo hablamos ¿No? ¿Por qué? ¿Quién valida estas cosas? ¿Para qué? Bueno Pues Estamos en parado Y a quien luego No tiran un comentario El motivo Ojalá 22 euros Y así prendemos Sí, será Muy bien Pues Software Resumen Muy bien Vamos Apple Vision Pro Estrena su primera Película inmersiva Este jueves Submerge El jueves anterior De la semana pasada Ya está disponible Sí Me lo ha visto Y es una aventura Bajo el mar Que narra La dramática lucha Por la supervivencia De la tripulación De un submarino Durante la segunda Guerra Mundial Quienes se enfrentan A un devastador ataque Con torpedos ¿Y qué tal Oscar? ¿Qué te ha parecido? Sensaciones encontradas Como se suele decir Una calidad ¿Por la narrativa? Sí, sí, sí La calidad es exquisita El 180 con el vídeo En Apple Es otra cosa Lo hemos dicho muchas veces Y tienes que probarlo Si no lo has probado No sabes de lo que estamos hablando Como siempre pasa En la AR O en la VR Es alucinante Pero Aquí vienen Mis grandes dudas Sobre la narrativa Hay gente Que le ha gustado mucho Es verdad Que hay planos Porque claro Ya una vez que estás Estás allí con ellos En las habitaciones Eres un personaje Casi más Pero claro Los primeros planos Quedan raros Porque tienes a gente Muy pegada a la cara Los planos detalle También quedan raros Porque de pronto Parece que te has encogido O que te has acurrucado Debajo de algún sitio Esa presencia Que se va generando Por el estereoscópico Y por las distintas Aproximaciones De los objetos No lo sé Es un lenguaje Tan completamente nuevo Que me ha pillado Estoy acostumbrado A puntos fijos Que son casi todos Los vídeos de inmersivo Que hay Son puntos fijos Aquí incluso Se atreven Con el travelling Entonces El mover el travelling No marea Porque sin aceleración Claro Sin aceleración Es constante Es sutil Pero no sé Si logra El propósito Narrativo Que tiene un travelling ¿No? Que tiene El travelling Tiene una Tiene la necesidad De llevarte De un camino Que recorres De A a B ¿No? Enfocando cada vez más Un punto en concreto Entonces Bueno A mí me ha parecido Es corto No sé si me tragaría Una película entera así Corto No sé si son 8 minutos 7 minutos Pero bueno Suficiente para Demostrar Suficiente para Meter la cabeza En una cosa Que es El cine Que puede llegar A venir Igual que rompió El sonido Igual que rompió El color Ahora rompe El 180 Entonces Con esta calidad Hablo Que siempre estamos Acostumbrados A ver películas Cortos O cosas Hechas con un móvil O tal Estos han gastado Un dineral Están trascendiendo Ya las cámaras Que se están utilizando Lo hablamos otro día 16K Es una burrada Cuando el cuello De botella Ya no es el visor Sino la propia lente De la propia cámara Que lo está grabando Con lo cual Estás viendo Un montón de Yo os diría Que si tenéis La posibilidad De verlo Ahora solo está Para Apple Me imagino Que estas cosas Inmersivas Empezarán a salir más Que le echéis Una pensada A donde En exclusiva Claro No, pero Otro tipo de contenido O sea, sí A bueno, sí No se acaba llegando Donde colocamos Las cámaras En experiencias Cinemáticas Tan Tan Épicas Hay una reflexión Pero bueno Es que me gustaría Que lo vierais Para poder discutirlo O traer un día Alguien Un director De cine Un director Que esté acostumbrado Para que nos explique Qué están pensando ellos Porque Uf Yo creo que hay mucho ¿Logar a transmitir la idea? Sí De una manera Cinemática No lo sé Hay un nivel de presencia Que me rompe Y como cuando ves Los 48 kHz O sea, cuando FPS O los 60 FPS Del cine Moderno Cuando intentan Hacer cosas Que queda Como vídeo Y que queda extraño Pues lo mismo No estás acostumbrado Eso es Cuestión de acostumbrarse Y Luego están los costes Hacer un vídeo De este tipo Un largometraje De altísimo presupuesto Con este tipo De De formato Es De locos ¿No? Completamente inviable Sí Sí Nos falta Como para que sea asequible Nos falta todavía Sí Porque además Lo de siempre Plano contra plano Plano americano Todas estas cosas Te dejan un poco loco Porque te necesitarías Varias cámaras Pero claro Ya con 180 El plano contra plano A ver cómo lo hace O sea Había La acción Que tienes que llevarle Siempre A que mire Al sitio indicado En el momento indicado Porque si no Te has perdido El fotograma Te has perdido La zona De conflicto Te has ido A otro lado Entonces bueno Pues eso Eso es interesante ¿No? Ahora a ver si sale Un Orson Welles O un Sí Sí Que empiecen a Pues eso A hacerlo más Más humano Porque ahora mismo Te meten dentro Pero no te van guiando Como tu cerebro Interpreta las historias Que es como está acostumbrado Toda su vida Es en parte Un poco acostumbrarse Y otra parte El hecho de que Como no gires la cabeza Del usuario A donde quieras mirar Hay cosas que son Y eso es imposible Eso en VR Está prohibido Prohibido Nunca lo intentéis Nunca le gireis la cabeza Del usuario Hace 180 Ya limita un poco También Si fuera 360 Si fuera 360 Si fuera 360 Si fuera 360 No, no, no 360 es una locura 360 Acabas Acabas roto Claro 180 Pues sí Sí Pero bueno Ya hay una interpretación Que te hace la película Que en 180 Es media interpretación Porque ahora tienes que elegir tú Le estás dando una elección Libertad Al espectador Que normalmente no tiene Entonces Bueno A mí me encantaría Un Lars von Trier Un alguien así Que se lanzara esto Y que nos hiciera Una cosa Que nos volara la cabeza Y que sentara las bases De lo que sería El cine moderno Inmersivo Pero bueno Hasta que eso ocurra Cortos De 7-8 minutos Muy bien hechos Con mucha pasta Y que se agradecen La verdad El camino Venga Pues vamos a darle Pues más software Terrarios en realidad mixta De Living Room El 7 de noviembre En Quest 3 Y Quest 3S Bueno pues como estáis viendo Es una aplicación Donde O sea en realidad mixta Construir un hábitat De animales Animales que podemos ver Como si fuera una maqueta O ponerlo a tamaño grande Y tenerlo ahí como mascota En casa Pedazo Pedazo fumada Que se ha andado esto Es un tamagotchi avanzado Bueno Si O sea Tenemos que cuidar Y criar a un gran número de animales Joder que agobio Con su hábitat natural Y ahí O sea puede ser Que haya desafío O simplemente que sea Pues contemplativo ¿No? Tendrás que darle de comer Como decía Julio En plan El tamagotchi Está curioso De tamaño real Y no es colaborativo ¿No había también Un modo en el que estabas Dentro del mundo De los bichitos? Pues Pues no lo sé Pero no No sé si un trailer anterior Si fuera colaborativo Ya le dices Pues llamar a casa Mamá Mamá Dale de comer Al Al moñigo Ese rosa Que Se me va a morir Cuando tenía el tamagotchi Cuando era pequeño Como no me dejaban llevármelo al colegio Le dejaba a mi madre cuidándomelo Claro Pues eso Claro Pero esto Hay que hacerlo también aquí Es que esto te crea Luego te crea Los traumas infantiles ¿Sabes? Se me ha muerto Se me ha muerto Porque claro Se te ha muerto un tamagotchi Y se ha muerto el tamagotchi Pero se me ha muerto media docena De bichines de estos ¿Sabes? La cebra Un león La cebra Joder El leopardo se ha comido Toda la gallina Le metes en la cama Con una desgracia encima Que Una peluria Eh Pues Por eso puedes coger La experiencia relajante Como dicen aquí A que no se comen unos a otros Eso Lo de buen rollito No No se muere nadie Vamos a decir El grado de implicación Digamos Bueno Su coste son 18 euros Y llega el 7 de noviembre Mira que interesante Cada vez estamos más cerca De vivir con nuestra mascota virtual Sí Y ya Quien dice mascota Salta Y es pareja Y quien dice pareja Salta Y es familia Y ya está Vives tú solo Con una familia virtual Y el transhumanismo Ya Claro Ya sí que habremos llegado Claro Bueno Ala Bichines Para todos Hablando de bichines Bichazos Sí En software Aunque es juego Pero bueno Lo matemos aquí Porque realmente Es algo que Que está fuera Y es que Alien Isolation Ha cumplido 10 años Bravo Y está fuera En sentido De que Nunca llegó A tener soporte oficial Pero sí que Sí que Tocabas una línea O sea Cuando se ve el juego Tocabas una línea De línea O no me acuerdo De qué archivo era Sin mods Y sin historia Tú tocabas esa línea Y le ponías un 1 Y ya tenía su VR Sí con el DK2 Pues luego en su momento Exactamente con el DK2 Que luego en su momento Lo que hizo Nibre de Model VR Entiendo que Dale soporte A los SDK Nuevos Porque claro Eso que tenía Como Contiguamente Había demos Que eran compatibles Con el DK1 Y DK2 Y eso murió Por los SDK Conforme avanzó Entonces Nibre Hizo que pudiéramos Seguir jugando Pero realmente Es que parecía Como si lo quisieran Sacar así O que realmente Lo típico De que podías poner El motor Para que funcionara Que eso pasaba Con algunos juegos Que lo sacaban Y bueno Hay que ver también Qué ocurre Con el VR Este Esta es la De cuando los juegos En Unreal No se podían jugar Con VR Es que no nos damos cuenta Del cambio Que ha supuesto Del VR Luego hablamos Pero Bueno Joder Perdona El primer juego Que vi Que con gráficos De triple A En VR O sea La primera experiencia De ese tipo Claro Y fue espectacular Claro Es que Es que No repetimos Venga No vamos a hablar De VR Otra vez Otra vez Luego os cuento Que andamos haciendo Vale Bueno Que la noticia No era eso Si ha cumplido 10 años Maravilloso Pero la noticia Es que han anunciado Que van a sacar Una segunda parte De Alien Isolation Una secuela Y que están ya desarrollándolo Están contratando gente Y tal Entonces pues Pero da para una secuela Se está pidiendo Que tenga VR Pero si la historia Quiero decir A ver Ya te has cagado encima No te vas a recagar Sabes Si te lo has hecho encima No va en detalles No va en detalle No Hombre Ahora si el Alien eres tú Pues bueno Es un giro de toca El universo de Alien Es grande Y No sé Y vasto Como la red No pero hombre Como la red No pero si que Quedan para Meter lo que quieras Ahí Entonces Si si pero No ponen una aventura Point and click De En la tierra O sea Y estaría dentro Del universo de Alien Puede ser No a ver Si el universo de Alien Se lo cargaron Ya cuando Cuando llegó Predator Alien vs Predator Sabes Ahí ya fue como Desfenestrar La Entero El Pero Pero Es que hay juegos O sea Lo pensaba Me pasa muchas veces Con películas ¿No? Cuando haces Blade Runner Y esto es una salida Un off topic de estos ¿No? Cuando tú haces Blade Runner Y dices Vale El mundo que yo conozco El Blade Runner Es el que yo conozco Porque me lo has mostrado En la primera película No necesito saber más De ese mundo Porque ya me he creado Un mundo interior ¿No? El lore este que te vas creando tú Y no lo necesito Cuando de repente Expandes ese mundo Y te das cuenta Que ese mundo Pues a lo mejor Ya no mola tanto Como tú te lo habías creído ¿No? Entonces me pasa igual Con Alien Si Alien me lo hubieses dejado En el mundo cerrado Que yo conozco Pero luego empezaste a meter A los Es que no puedo Vale Pero entonces Yo no sé Es mejor Es mejor Hacer cositas pequeñitas Si no pasa nada Y dejar que vuele la imaginación Que tener que contármelo todo Todo, todo, todo Que dentro de poco harán Harán Cuando baby ¿Sabes? Estamos baby Yoda Pues tendremos baby Alien Y le cogeremos cariño A la mierda hecha ¿Sabes? Bueno Seguimos que ya Ya hemos rajado Juegos El FPS Spatial Ops De realidad mixta El 14 de noviembre llega Luego lo vemos Que es esto Bueno ya lo sabéis seguro Pero luego vemos más Bien Más mustar Es plataformas Que no hay mucho Realmente en VR Pues llega a pico Ya está disponible en pico Y el día 17 De octubre Que es esta semana Pues sale para PCVR Para Steam Su coste Debe 30 euros En Steam No se lo costará Eso es en pico Lo que ha salido Y nada El estudio Es todas interactives Que son los que hables Del de la tabla Del Richie's Plan Experience Casi un buen salto ¿No? De la tabla De esa experiencia Hombre No ha visto juego Que haya dado más pasta que ese Para lo que han invertido Ya ves Pocas ferias O sea Me acuerdo el HTC Que ponía la tabla Y tal Todo O sea El pastizal Que han tenido que ganar Porque uno De noche Dijo Y si ponemos una tabla Ya está Todo eso Era Lo que verá que lo han mejorado Pero no han hecho grandes O sea Que con ese dinero Han hecho esto Es una idea Vale De todo Y está bastante guay El juego La verdad Muy chulo Y también está para PlayStation VR ¿No? Sí, sí Salió hace poco Para PlayStation VR 2 Y con gráficos mejorados Con respecto a Quest Y en Quest En PlayStation VR 2 Y Pico Y esta semana Llega a PC VR O sea Estarán todas las plataformas Joder Pues muy buena pinta tiene Max Mostar Sí señor Max Mostaza ¿No? Mostar Sí Max Mostaza Vaya nombre Ya lo preguntaré Máxima Mostaza Máxima Mostaza Bueno pues si os moló En su día Si tuvieses el CO1 Y jugasteis al Romban Este que anunció Nuestro amigo Palmer En el que Creo que fue en un Evento de estos de Pega la guitarra ahí De estos de juegos planos Que no me acuerdo Lo mismo que evento era Y salió Palmer ahí Con la guitarra Y te has que recordar Sí, sí, ya Pues Este no tiene nada que ver Con Armourish Es Smart Melon Games Que lo hace Con Fast Travel Games Y sacan Van Space Pero es eso Cooperativo O sea el otro El Romban Aquel Era para un solo jugador No Oscar Era para un solo jugador Y si el teclado Queda como los Como tocan los gatos En los vídeos Sí Pero A mí me gustaba mucho El juego Porque no era El típico juego Tú veías encima Pasar las cosas De izquierda a derecha No te venían a ti Sino que era de izquierda a derecha Y abajo tenías Todo el público Entonces me gustaba mucho Porque daba una sensación Desde los que hemos tocado En directo En el escenario Te lo juro Que me daba muy buen rollo Me daba Recordaba ¿No? Y esto es Bueno Más típico ¿No? Más Que te siguen viniendo Como igual que todos los juegos De música Te siguen viniendo Y tú tienes que apretar Los botones En el momento En el que te pasan Por cerca Y no hay gente Delante de ti tampoco Y no hay gente ¿No? Y entonces eso Pues le va restando La sensación Pero bueno Desde aquí Sí que les diría Que si hicieran una versión Porque además Fue el primero En hacer tracking Con la guitarra Ponías el mando En una cosa Que tú le enchufabas ahí Y te lo hacía Que por cierto Lo probé con Quest Y sigue funcionando O sea que Que sigue funcionando Muy bien Y el Bueno Si quieres tener ahí Gente delante De un juego musical El maestro ¿No? Que tenías ahí O el maestro también ¿No? Pero claro Eso está guay Son escenarios distintos Contextos Que nadie se está Arriesgando demasiado Pues Eso que es Guitarra Bajo Batería Y teclado Y como son cuatro cosas Pues es cooperativo Para cuatro Que esa es la gracia Creo yo De este tipo de juegos El cual hay con más gente Sale de 24 de octubre Con 30 canciones De artistas Como Jason Bowe De Ballet For My Valentine Johnny Joy De Drivesitor Y aumentarán La cantidad Mediante DLCs Y también Habrá integración Para nuestra propia música Con mod.io El precio Serán 20 euros Pero te lo reservas Con un 20% De descuento Ahora mismo Por 16 euros Que peligro Tiene eso de los mods Eso es porque Así se cargan Muchos juegos Por eso Porque claro Tú no puedes meter La música que quieras Porque eso vale pasta No, bueno Pero me refiero Que tiene con mod Y eso ya Pues no sé lo que hará Pero Claro, porque Si no hay una industria Más mafiosa en el mundo Es el copyright Y claro Eso te van a buscar allí Hasta el infinito Que estás jugando A ver Tienes que pagar Porque sí Que vale Que sí Pero esto es algo personal Pero yo entiendo Que será Que a lo mejor Compartes la pista Pero tú tienes Que te des la canción Pero te bajes la música Tú Igual que en el Beat Saber Cuando vienen los bloques Y todo esto Lo que pasa es que Beat Saber Es directamente proporcional La épica del juego A la épica de la propia canción O sea Yo tocar canciones Que no conozco O que me traen por la friolera Pues no Ahora si me pongo a tocar Una canción De extremo duro Por ejemplo Me flipa Y estaría Como Dios Pero claro Pues Es lo que hay Pues Venga Más juegos Más Si os acordáis Del Motion Soccer De Ivanovic Games Pues esta semana Lo que traemos Es la fecha de lanzamiento Que sale El 24 de octubre El mismo día Que van a Space Este va a costar 10 euros 9,99 Tendrán que cuento Del 15% En el lanzamiento Y acordaros Que había esos modos de juego Primera persona Controlando los pies Con las manos Con los controladores O primera persona Controlando con el mando Como si fuera Un juego tradicional Y también La de la vista de entrenador Que se ha visto ahí Desde fuera Como si fuera Bueno Como si estuviera Yendo desde la tele Más o menos Como si fuera Una maqueta También Y Bueno También tendrá Rallya Mixta Por aquí Para el modo táctico Son unas máquinas Te lo juro Que esta gente Sacan unas cosas Rápido Eficientes Que podrían ser mejores Toma claro Pero se trata de sacar Producto Y empezar a comercializarlo Y validarlo O sea que Madre mía A ver que sacan después Porque claro Ya han tocado Todos los palos Nunca mejor dicho Claro Sorprenderá Pues Malas noticias Wanderer Wanderer Se va La máquina De tiempo Está rota Y siguen Siguen En ello Bueno Aquí veis El chorizo Que nos han enviado Bueno Básicamente Lo típico Necesitamos más tiempo Para pulirlo Daros la experiencia Que os merecéis Todo lo típico Mira Yo no considero Esto malas noticias Porque Que te saquen El juego roto Eso sí que es Una mala noticia Que se retrasen Y tarden Lo que Quieren Tarden en sacarlo Pero que salga Perfecto Para mí me parece Pero no es Yo pensaba Que ibas a decir Que también Como llega Batman Llega Metro Llega O sea que Hay muchos juegos Y pues mira Si se va más lejos Mejor también para ellos Porque no va a competir Con todos Y ¿Cómo controlamos Las expectativas De los jugadores? O sea Que hay gente Que trabaja en estas empresas Exclusivamente Para hacer un deadline Y para decir ¿Lo tenemos todos? Sí Venga Vamos para allá Tiene que haber pasado Algo extraño Para que alguien Con poder Diga Para 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 Que no damos Que no llegamos Que no llegamos Que no llegamos Y eso ¿En qué momento Te das cuenta? Porque Eso lo tienes que ir viendo Que puede ser Por Por Programación Por arte Por Gameplay O sea Tiene que haber un departamento Que esté Que esté haciendo Cuello de botella A esto Y no sabemos Cuál es Que puede ser Puede ser Vamos a Hay zonas Que bajan Los FPS Si queremos Mejorarlo O Porque el gameplay Ya lo tienes validado Me imagino La narrativa La tienes Hiper Hiper Sabida ¿No? Antes de lanzarte A todo esto O sea A todos los storyboards Toda la historia Ya la tienes El grafismo No puedes tocar demasiado Una vez que ya El juego ya está en marcha ¿No? Los assets son los que son El arte es el que es Así que tiene que ser Yo creo que optimización Me hace gracia Que creo que debería ser así Todos los desarrolladores Ya no vamos a dar Una fecha de lanzamiento No claro Ya lo he dado tres Hemos aprendido La lección La diremos Cuando lo tengas ya Joder Que digas Venga ya está Vamos para adelante ¿No? Eso te Te reservamos dos o tres semanas Para dar tiempo A la gente que lo analice Y lo lanzas Y ya que te den Si te tienen que dar margen En las tiendas Pues ya pide Y cuando encaje Pero vamos Que también ¿Tenían pre-comprado? ¿Hicieron pre-comprado? No, no lo sé Ahora mismo Vale Que iba a decir Que Ah sí Bueno Y otra cosa que dicen Que bueno Se retrasa Pero la buena noticia Es que llegará Con subtítulos Entiendo Porque no creo Que venga doblado Como lo veis Ahí pone La frase es Multilinguage Support Vale Va a tener desde el día uno Multidioma Guay Bueno Por lo menos Enterraremos Pero ocurre Y solo Esto es un remake O no sé ya Al final han pasado tres años Creo desde que salió Y Podrían haber hecho una segunda parte Con todas las mejoras y tal Pero bueno Es que al final Es como una segunda parte Porque ya viste Que el juego Introducía mecánicas nuevas Y demás A ver O sea Yo dejé de jugarlo Porque denunciaron esto En plan Yo tengo muchas ganas De empezar la nueva versión Y comérmelo Misterios de los proyectos Ya nos enteraremos Ya lo explicarán Y si no Pues bueno Ahora cuando lo saquen Que lo saquen Porque claro Si ahora lo sacan Y lo sacan Y ahora tienes ahí perfecto Claro Es que es el problema De esta cosa Si tú dices Lo sacamos Venga Parche día cero Parche día uno Venga Sabes que estás trabajando en ello Pero No, no, no Es que todavía no Todavía no Venga Ahora sí Y sale medio regulinchi Pues te va a caer La del pulpo Claro Bueno Bueno Ellos sabrán Que tienen un PR Seguro muy chulo Y están Control de daños Y todas estas cosas Que se yo Bueno Pues más noticias Del metaverso El equipo de Team Biff Suma un nuevo miembro Luego vemos quién es Into the Radius PlayStation VR 2 Y Astro Bot PlayStation VR 1 Lo más descargado de septiembre Luego vemos la lista Y uno de esos juegos planos Que en este caso Quizá no sea muy conocido Que es Bug Smash Perdón Snacks Ni idea Pero ni idea Pues cañada de soporte VR Eso siempre es bien Tienes manos de gato Es Bueno No sé Es un No sé qué bicho eres ¿Pero qué fumada es esta? Es una aventura Desarrollada por el estudio John Horses En la que viajamos A la isla de Entempié Habitada por criaturas Con forma de comestibles Esto yo lo he visto En algún sitio A mí me recuerda Al juego este De los de Ay, ¿cómo se llamaba? Pero qué Bueno Se me ha olvidado el nombre Ah, mi buro Esa que era así de coña Son pupes Joder Que estaba propilizado En bien Marionetas Ah Se me ha olvidado el nombre ¿Qué estoy viendo? Estoy flipado Yo no sé si es el ibuprofeno Pues a mí me parece Que está guay No sé Tiene pinta interesante Pero esto de qué No dan ganas De arrancarse los ojos Pero esto de qué va Esto es PC VR Ah Y encima Y encima por si un VR Si tenéis el juego Lo podéis probar en la beta Con Steam Un bocadillo ¿Qué es esto? Yo esto No sé si Lo he visto Yo lo he visto jugar a alguien O no sé Ahora mismo no caigo O hemos visto alguna noticia anterior Pero A mí me suena Esto Ha estado rondando por la VR Un tiempo, ¿no? Para que sepáis De qué va De qué va La frase corta es Captura misteriosas criaturas comestibles Y alimenta a tus amigos En esta peculiar aventura isleña Y están También las animaciones No sé, está curioso A mí me gusta Mira, las reseñas No te lo pierdas Son extremadamente positivas Sí, sí Pero esto te viene Te viene con una pirula Para tomártela Y ya flipar del todo O así a palo seco Madre mía Qué cosa Es raro De narices Pero tiene Es que no me lo imagino en VR Es que no O sea, estoy intentando meterme dentro Y no Y no sé No sé qué hay alrededor de ese mundo No sé qué voy a ver Criaturas Son bichisnas Criaturas mitad aperitivo Y mitad insecto La intérpida exploradora Elisaberta y Gochumbo También te ha invitado Personalmente Para tu llegada Te encuentras que la isla Está sumida en el caos No hay rastro de las fitronas Pero esto está en ruina Y los salidos están desperdicados Por la isla Y muertos de hambre Y tú tienes que buscar comida Vale, pero esto Entonces El soporte de VR ¿Qué es? Para PCVR Es O sea, para los visores de PCVR Pero directo Nativo Sí, claro Es que como no lo veo ahí Claro Ha salido ahí Pero no lo pone La mano de gatete Es el trailer Es de la versión plana Ah Bueno, quiero decir No, sí El trailer que hemos puesto Sí que salía En la vista amplia Persona Sería en las manos Y la gente está O sea, que yo agradezco Que haya PCVR Pero yo pensaba Que estaba tan muerto Aquello que no Que nadie iba a decir Todo depende No, no, está claro Pero no me imaginaba Este juego no es un No es ¡Hala, cómo mola! Que vienen Esto es como ¿Cómo? Bueno, pues le echaremos un tiento Ese juego La gente como nosotros Bueno, no como nosotros Porque de los tres Yo creo que el único Al que le interesa Soy yo No sé yo Ni siquiera podemos decir O sea, es el nicho Dentro del nicho Pero aún así A mí parece que está guay No sé Y a los niños Eso sí es divertido Y las mecánicas son chulas Tiene Tiene buena pinta Bueno El nicho El nicho dentro del nicho Dentro del nicho Dentro del nicho La La VR La VR Esta semana Que he tenido un poquito más de tiempo No me dio tiempo a hacerlo En Para el tema de la Conet Pero A mí me gusta sacar Las palabras más usadas En los discursos Porque de ahí Es donde aprendes A diseccionar Las verticales ¿Sabéis esto? Las verticales Se llama A quién va dirigido ¿No? Del negocio Donde se sustenta una empresa ¿No? Entonces En la En la anterior A ver si tengo por aquí Las Espera, espera Que tengo por aquí Esta era la que yo quería sacar Esta Quest Quest En esta En esta del 2024 Se dijo 187 veces La palabra Quest Y se dijo 158 la palabra Meta Se dijo 143 veces La palabra Inteligencia artificial IA Y luego se hizo 107 veces La frase Up ¿No? O sea que Para Meta Este año La perfección sería Una aplicación Que hiciera En real O sea que Una aplicación Que hiciera IA Dentro de las Quest Hecha por Meta ¿No? Si seguimos el guión De lo que De lo que para ellos Es La importancia Que le han dado En las En las palabras ¿No? Hace unos Hace un año Exactamente En la En la coneta anterior Lo que dijeron Fue Esto Quest Duró menos Quest 64 veces Inteligencia artificial Por encima Del mundo 34 Mundo 31 Personas 30 Entonces People ¿Os acordáis Aquel People 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 Igual que Metaverse Metaverse Pues El Metaverse murió Llegó People Y ahora Tenemos Quest ¿No? Es donde le ha dado Bastante más ¿En qué posición Estaba la VR Hace un año? La dijo 11 veces La dijo 11 veces ¿Y este año? Y este año ¿Dónde la tengo? Este año Cero No No, no, no No, no Pues no me acuerdo Porque la tenía por aquí Ha dicho Ah no, era Metaverse Más que Es que no ha dicho VR Ah sí Lo tengo aquí Perdón Lo tenía subrayado 33 veces ¿No? El triple El triple Sí, también es verdad Que ha durado más 3 veces más VR Que el año pasado Sí, sí, sí Por ejemplo Realidad Mixta Realidad Mixta La dijo 88 veces Y Meta Quest La dijo 36 Comparado con el año anterior Que la vio 16 veces Y dijo muchas veces Smart Glasses O sea, gafas inteligentes Lo dijo el año pasado Este año no ha dicho Tantas veces eso Pero bueno Curioso cuando Cuando han presentado Unas gafas Inteligentes Sí, sí, sí Por eso Por eso Es extraño Las Orion Son aumentadas Más bien Cuando dices 21 veces Meta Horizon ¿No? Horizon OS 24 veces Claro El año pasado No estaba Eso no Hay un peso ahí Que le quieren dar Pero bueno Yo sobre todo Me quedo con las palabras Más usadas Quest Meta Inteligencia Artificial Respecto a las del año pasado Que fueron Quest Inteligencia Artificial Y Mundo Ya claro El metaverso El metaverso ha caído El metaverso ha caído Si ya el año pasado Lo dijo solo 4 veces Esta la ha dicho 14 Pero de ahí tapadillo ¿Sabes? Entremedia Sí Ha habido muchas más palabras Ha habido muchísimas más palabras Antes que decir metaverso Entonces bueno Pues el metaverso Se ha ido Se ha ido Al cagar Jugadores Al cagar Los jugadores también están ahí Y entonces Hay mucha gente Que se ha hecho la pregunta ¿No? ¿A dónde se han ido Todos los directores del metaverso? Todos esos Los chief metaverse Que se crearon ¿No? Todas las empresas Muchísimos Muchísima gente Que empezó a comprar terrenos En Descentraland Con 36 Usuarios mensuales Que tenían O sea Fue una locura ¿No? ¿Os acordáis de esto? Pues esto En un año En dos años Una burbuja Que se pinchó De una manera Tan pronto como vino Tan pronto se fue Nadie se lo esperaba Aquella noticia De De no sé quién Ha implementado El metaverso ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Gucci Nike El ayuntamiento De no sé quién De no sé quién Sí, sí El Disney Empresas que se cambiaban el nombre A metaverso Completamente Entonces era Bueno Pues la locura Pues ya Ya podemos Ya podemos Escenificar Que Que se ha ido al carajo Que ya no Ya no vale para nada Ahora es lo del Figgital 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 Bueno Y lo que decía Lo que os decía Antes Esto lo decía Voz Que han Retocado Dentro de meta Las zonas Más que las zonas Los niveles A los que Se encajan Cada producto Para que un producto Llegue a la casa De alguien Tiene que pasar Unas fases ¿Vale? Unas zonas De desarrollo Entonces ellas Le han llamado Predescubrimiento Descubrimiento Creación de prototipos Y prueba de validación De ingeniería Esas son las cuatro Entonces dice Que hay visores Que están en Predescubrimiento Y descubrimiento Otros que están En creación de prototipos Pero que a lo mejor Ninguno de ellos Luego puede llegar A la prueba de validación Y esto es lo que Estábamos hablando antes De la cantidad de productos Que se sacan en la VR Y en la R Al mercado Sin tener Ni siquiera Un estudio Pormenorizado De el TRL ¿No? El TRL Que es lo que se utiliza En Europa Que esto viene Heredado de los TRL De la NASA Que esto lo hemos hablado Aquí hace Yo recuerdo Hace años Hablarlo Si no en un podcast Ya cuando Sabemos en vídeo ¿No? Que eran Como primero Te buscas los cuartos Tengo una idea Luego esa idea Cómo la formulamos Luego cómo la analizamos Luego qué componentes Harían falta Para hacerlos Luego venga Vamos a validarlo En un escenario Normal Del laboratorio Luego vamos a construir Una primera demostración Completa Luego la sacamos Del laboratorio Lo siguiente Es que ya la tenemos Calificada Y probada Como para salir a la calle Y luego ya la sacamos A la calle ¿No? Esto es lo que hacía La NASA Con la tecnología Aviónica Y del espacio Bueno pues esto Se pone En Europa Hay muchísimas Empresas Que siguen Este TRL ¿No? Entonces los principios Básicos Los conceptos Las pruebas Y como llega Luego a convertirse En un sistema real Probado en entorno Operativo Esto es lo que Se viene a llamar Cuando los productos Estos que os hablamos Aquí muchas veces Que se llaman Huido del laboratorio ¿No? Que es una demostración De un concepto De producto Muy poco práctico Ya sea por el coste Le hace 10.000 dólares ¿No? Como la de la Sorión Vida útil Fiabilidad Como los iPhone 1 Aquella vez Cuando lo sacaron Que no funcionaba Más que 10 minutos Por tamaño Porque el entorno Poco realista Era imposible Que eso funcionara En la vida real Más allá del laboratorio ¿No? Sin embargo Tienen que escapar Del laboratorio Porque la dirección De una empresa Ha invertido mucho dinero En un proyecto Y se hace una demostración Pública Como intento De demostrar Que Que esto puede llegar Un día a ser algo Entonces se sacan Esas globos sonda Esto en España Lo llamamos globos sonda Por ahí se llama Mago de Oz Este es el gutaj Que me gusta mucho leerle Lo llama Mago de Oz Que es Controlar cuidadosamente La iluminación El tamaño de la imagen El lugar de visualización Y el contenido visual Para ocultar Lo que serían Los defectos evidentes ¿No? O sea que se convierte Todo en un espectáculo De magia Por eso Esas gafas Que muchas veces Nos traen Y luego Ahora vamos a hablar Del hardware En particular De esa gafa Que viene Yo no sé Cuánto espectáculo De magia Hay Porque luego Cuando llega Al mundo real Pues efecto Palangana ¿Sabes? Eso Todo lo aguanta El papel Todo lo aguanta Un vídeo Todo lo aguanta Un par Por ejemplo Otra de las cosas En las que se suele Quejar la gente Cuando tú Haces estas reviews Y se las mandas A los primeros youtubers Y a las primeras empresas Tienen una relación especial Con el fabricante Tienen un gran interés En que el producto Tenga éxito Porque esperan Desarrollar software Para el dispositivo Nadie quiere ser visto Como al quien Le mandan algo Y dices algo malo De quien te lo ha mandado ¿No? Salvo real o virtual Así no va Claro Entonces Claro A ti te mandan una cosa Vas ahí un poco Cuidando las formas Pero sin filtro No callándote nada Y claro Pues eso Queda mal Entonces tú no nos vuelves a mal Queda mal Tienes que decir lo que hay Claro Entonces bueno Y que luego es verdad Que a la mayoría de la gente Le cautiva el espectáculo ¿No? Puede ser que a muchos medios de comunicación Se les dé bien escribir Pero no son expertos Y eso lo hemos dicho muchas veces ¿A quién le mandas las gafas? A alguien que va a flipar en colores No se la mandas Al típico Tocapelotas Que te va a decir Es que hay aberración cromática Del cero goma tal Pues no No Entonces bueno No Esto es un poco lo que pasa Cuando Cuando quieres que tu producto llegue Llegue más allá Y ya por último Os quería traer una Una reflexión Que ha hecho un Un tipo que se llama John Dalgeden Que yo no lo conocía Que tiene un blog Que se llama Notas de un hacker XR Que dice Meta necesita desesperadamente Arreglar el sistema de clasificación De su tienda Y he aquí Cómo hacerlo Me encanta la gente Que te dice Esto es una mierda Pero yo te lo arreglo ¿No? Porque si tú haces una búsqueda Ahora mismo En los juegos de meta Todos los juegos que tienen Una sola calificación De cinco estrellas Te van a aparecer al principio Ah Muy bien Claro Claro Porque Está haciendo la media Mal La media Mal Hace muchos años Yo Desde 1700 y pico Ya se sigue Se han propuesto cosas Y En 1926 Se propuso otra Todavía más Mejor ¿No? Que Bueno Esto es Esto es lo que ocurre Cuando haces una media El average Haces una media Y claro Tú le dices ¿Cuáles tienen cinco? Todas las que tienen cinco Que solo tienen una Esto le pasa por ejemplo A filming Y a sitios de películas Donde yo entro Que en vez de hacer una media Estadística O probabilística Te hacen esta media Palo seco Ahí ¡Pum! Y claro Es una mierda Porque todo lo que tenga uno De cinco O dos de cinco Que se han juntado dos colegas Esto es falso ¿No? Esto es falso Entonces Hay que empezar a utilizar Y él dice Hay que empezar a utilizar Un ranking ¿No? Tipo estadístico Valleseano ¿No? O incluso Con puntuación De Wilson Que son dos distintas Buscarlo Es un poco complicado La Wilson es más complicada Vallesean Tiene A mí me encanta esta Porque es Si un juego Normal De la tienda Suele tener un tres con cinco Vamos a poner que sea Ni malo Ni bueno ¿Cuál es la media normal De un juego de meta? Un tres Vale Pues ese es el El de salida Sacamos de salida Un tres Y luego Todas las reviews Que vayan mejorando ese tres O que vayan empeorándolo Las vamos actualizando Y hacemos una media No No es una ponderación Es una Es una Es mucho más probable Que ese juego sea bueno Según vayan mejorando Las estas ¿No? Pero con eso Te has quitado Que todos esos juegos Que salen Que tienen solo una Una de cinco No, 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 no Es un tres con cinco Pero una persona ha dicho un cinco Con lo cual Muy probablemente Ese juego sea una chusta Como un piano Entonces Sí, sobre todo Todos los demonos Que salen Pues todas esas mierdas Claro Entonces Todo eso Si lo haces Siguiendo El vallesiano Por ejemplo Mira Hay Los juegos Que tienen muchas Reviews Están muy arriba Y que tienen un rango Que están muy arriba ¿No? Y eso te quitas Toda la basura Que hay alrededor Igual que si te vas a Wilson Que es el de la derecha En Wilson está El Wilson Score ¿No? Todo lo que apunte a uno Va a ser mejor Porque tienes Bueno Se ha ponderado de otra manera Se ha estudiado de otra manera Entonces te quitas Tal cual no lo puede hacer Así De hecho Es un desastre En el rango virtual Teníamos eso también Así Que la gente Botaba un juego Un 10 Y salías primero Pero bueno Es lo que tiene La rapidez Bueno Pero que A ver Joder Matemáticamente Ya se ha estudiado Todo esto Y no tienes Ni que mostrar Ese número Al usuario Realmente También es verdad Que cosas Que se hacen Que tú no sacas Notas Hasta que no tiene Un mínimo De reviews ¿Sabes? Sí O simplemente Que tiene un modo De ordenado Por Yo que sé Por interés O lo que sea Que sea Lo organiza Utilizando este tipo De estadísticas Pero tú Como usuario Ves O ves Número de reviews Y número de estrellas Y ya está Sabes El usuario Que vea Un juego Tiene dos Dos reviews Y Tiene cuatro estrellas O cinco estrellas Eso es información Pero a la hora de ordenar Tenías que Ya eso es A la hora de ordenar Sí que Es que Es que Esa es la clave Este tipo de estadísticas Para ordenar Pero luego Para mostrar al usuario Pones cosas más sencillas Que es lo que No hace falta ponerle El número este Pero el problema es Que los iconos El problema es este El problema es este Que si tú le filtras Te sale toda la Puñetera Es que macho Es que ¿Cuántos monos Hay en esa foto? O sea Te estoy contando Uno, dos, tres, cuatro, cinco Claro Porque Seis Claro Seguro que me dejo alguno Entonces Hay que hacer algo Para que la gente Que los juegos Que de verdad Sobresalgan Sobresalgan Porque en realidad Son buenos O sea No voy Podrías dar triunfa Y No sé De verdad Que no sé Bueno Pues esta es una de las cosas Que tiene que cambiar meta Y gracias a este hombre Pues ya Incluso te sale el código O sea Ha puesto el código ahí Para decirle Venga Narice Hacerlo bien Así que Cuando lo hagan Cuando lo hagan Lo que lo hagan Y Un vídeo Que me ha dado Muy mal rollo Pero muy mal rollo Ha sido publicado La semana pasada No os lo conté Pero es un vídeo Donde se está utilizando Las meta Para Crear Un sistema De reconocimiento facial Sí Un sistema De reconocimiento facial Con la IA En tiempo real Con lo cual Solo con hacerte la foto Toda la información absoluta Que tienes de él ¿Y cómo lo haces? Porque la API De las gafas O sea Saltándose la API De las gafas Saltándose la API De las gafas Efectivamente Han sacado ahí Bueno Debió hacer un apaño De hardware Se lo han saltado La sube Y la procesa Y el problema Y el problema es esto Esto Y esto me ha dado Muy mal rollito Porque es un poco desagradable Esto es Le haces una foto A la persona Esto es como denuncia La persona Le hacía una foto A una persona Que estaba en el metro Y Obtenía los datos Que hay en internet Sobre esa persona En tiempo real Y entonces Se acercaba Y Le hacía Como que Si la conocía A esa persona Utilizando esos datos Y la otra persona Claro En primer lugar Hay un momento De extrañeza Pero luego Cuando empiezas a decir Yo te conozco Porque fui a Un mismo colegio Que tú No te acuerdas De no sé quién No te acuerdas De no sé quién Y claro La otra persona Pues empieza Ah pues sí Ah pues sí Que es lo que le pasa A esta señora Ah pues sí La comunidad De no sé dónde Ah pues sí Oye pues encantado De conocerte Claro Ah pues sí Y luego A un tío random Se le acerca Y le dice Oye tú no serás Esa persona Que estaba trabajando Para ayudando A las minorías De los musulmanes O algo así Dice Ah sí Dice tú eres un vitis Dice Ah sí He trabajado Claro todo esto es falso Ah súper cool Ah pues mira ya tal Encantado de conocerte Esto El vídeo es un poco más largo Esto Va de frente Nunca te fíes de alguien Nunca te fíes Y ya está De mí no te puedes fiar No Además mis gafas Parecen las Las esta La de meta Pero choca Choca de frente Con esos tres Esas tres normas Que siempre hemos hablado aquí ¿No? Que salieron publicadas Hace un tiempo De La honestidad No tengas datos En internet No seas nadie No seas nadie O sea tendrás que ser un fantasma Porque Bueno Eso está al orden del día Claro Porque en teoría Si los tienes cerrados A ver Si lo han hecho Si lo han hecho dos chavales Ahí en el MIT Esto se escapa del laboratorio ya Ya Y entonces Va a ser muy difícil Controlar esto Que cuando alguien se te acerque Con esa familiaridad Y tú Dudes Hasta de La persona Con la que le estás dando la mano No ya un SMS No ya un Whatsapp No ya alguna llamada Es como si eres un personaje Público Entre comillas Y se saben Ciertas cosas De hacer caso Claro Pero tú no eres Si eres un personaje público No te fías de nadie Porque ya sabes que Te pueden venir con esas Pero siendo Yo que sé Mi abuela Y vienen Yo que sé Bueno Mi abuela tampoco tiene contenido En internet Como para que Puedan extraer Nada De información de ella Pero Yo que sé A mí sería muy fácil Engañarme Porque además Nunca recuerdo a la gente Entonces Cualquiera que me venga diciendo Tú te acuerdas Sí hombre Claro Venga Vamos a tomar una cerveza Toma mi tarjeta de crédito Ah no Bueno Vamos a hablar de Cosas buenas Que se pueden hacer Con el hardware Y algo bueno Parece ser Que se puede hacer Con las Meganex Megane Meganex Superlight La compañía es Siftol Bromas Bromas No hagamos bromas No hagamos bromas con el nombre Pero es muy fácil Hacerla El comete es una rata Tienen que hacer el shifting De las letras Sí Bueno pues El Meganex Que no es el último modelo De Renault Pues ya se han dedicado De Panasonic Pero aún así Siguen colaborando Con Panasonic Porque Bueno Como vamos a hablar Antes del titular Letters package Display port Pantallas micro LED Con su HDR 1899 dólares Ahí es poco Bueno Pero Desde la visión pro Parece barato Como Como dice Super ligero Y Ciertamente El peso son 185 gramos Si La sujeción Pero la sujeción Es que creo que no Rígida Se ve una foto Por ahí Bueno Es rígida La parte delantera Porque lleva Para apoyar Es muy ICV1 Es muy ICV1 Pero exacto Es como O sea Ya sabéis Que no es rígido Lo de atrás Y te dice eso Te puedes tumbar Con él Se puede regular Acercar Como Playstation 1 Que te puede acercar Por delante o para atrás O el Rift S también También lo puedes levantar Para arriba En modo visera Como muchos visores Que también Permiten eso Y el tema ese Que dicen que Que no ejerce el peso O sea Punto de apoyo Te puede tocar Pero va a tapar la luz Es su fin Que no es Que no es Como mola No tiene los puntos de presión En las Ya sabéis En las mejillas Julio aguanta Aguanta IPD mecánico O sea Tiene IPD mecánico Aquí tenéis Las características Vamos a revisarlas Así rápidamente Pues ya os digo La profundidad de color 8 bit 10 bit Espera Espera Empieza por arriba Empieza por arriba El precio Ya lo hemos dicho Ya sí Pero como has dicho Vamos a hacerlo 1290 1290 El display El display Tiene un problema El display ya De por sí Tiene un problema A ver OLED Micro OLED Mura Yo cada vez que Oigo OLED Pienso en Mura Y cada vez que Pienso en Micro OLED Sabiendo que es De una pulgada Con 35 Es que las lentes Es que las lentes Tienen que Magnificar Tienen que hacer Algo pequeño Más grande No solo tienen Que hacer Que la luz Se refleje Y refractar También tienen que Magnificar Y eso Lleva Un montón De posibles Aberraciones Añadidas Entonces Ojalá El problema De Big Screen Ya sabéis Que eran Las aberraciones La gente decía Que no le molaba Un pelo Mucha gente Que había probado Ese visor Entonces Bueno El contraste Un millón a uno Por supuesto Es OLED La resolución Es una Es una salvajada La profundidad De color A 10 bit También está muy bien A ver quién es El guapo Que empieza A hacer aplicaciones Porque todo esto Son datos Ancho de banda Que tienes que meterle Cuando vas a 10 bit Lo mismo que a 8 Claro Un gamut de 95 Pues también está muy bien Habrá que ver luego Cómo está calibrado El OLED Porque es difícil 90 hercios Yo creo que es que más Ya no da El ancho de banda A esa resolución Ya no te da Porque te explota Ahí un ojo Las lentes Pancake ¿Os acordáis que el otro día Hablamos Pancake Las tiene Diseñadas por Panasonic Que son nuevas Sí pero eso El 3M Que tiene la licencia Tiene Hay que pagar Hay que pagarle Hay que pagarle a 3M Que son los que tienen Todas estas cosas Entonces bueno Yo recuerdo Esas lentes Que venían De 3M ¿Os acordáis Ese vídeo que pusimos Hace mucho En el laboratorio Que era una chica Hay un chico Orientales O asiáticos Que nos enseñaban Y decíamos Dentro de unos años Vendrán esos visores Ya están aquí llegando todos Todas esas patentes De 3M Y todo eso Ya está llegando aquí Entonces Lo mejor que ha podido hacerle Este visor Para mí Es que Que el IPD Sea Ajustable Sea variable Porque Big Screen La cagó con eso Irremediablemente Que tengan que hacer El visor Exactamente para ti Eso es un cagadón Porque Luego no lo puedes vender Luego Si no está bien hecho Pues no Tu cara puede cambiar De forma Que yo se lo he vivido Hubo una época En la que pesaba 20 kilos más Y cuando De repente Todos los visores Me parecían incómodos ¿Ves? Pues todas esas cosas Y luego El foco Pues bien De 0 diotrias A menos 7 Bien 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 La verdad Que es eso Sobre el papel Está bien Es nuestro Es nuestro Nuestro himno ¿No? Sí Es que es verdad Tiene pinta De O sea El peso Lo del apoyo En el frontal Dos micrófonos No tiene Altavoces no lleva Porque dicen que Entienden que Cada uno tiene su gusto Eso es la mayor Eso Es la forma De justificarlo Es plan Hombre Eso es Hombre A ver Inventate otra cosa Di por peso No lo hemos querido poner O no hemos sabido Generar bien el sonido Pero claro Si el visor Son 185 gramos Y no tiene Auriculares Pues eso tienes que decirlo Para mí El principal defecto Son Que el tracking Es Lighthouse Entonces Y el tracking Es lighthouse Porque A esos niveles Tan pequeñitos Claro A ver A ver Cómo le metes tú A eso Cámaras Frontales Cámaras de tracking Esa más el móvil Ya ves Sí Entonces A mí esto A mí esto No me Claro Porque es que Te estás comparando Con las Apple Vision Pro Y con las MetaQuest 3 Sí A nivel de visión Sí Pero a nivel de experiencia Pues no va a ser la misma ¿No? Te tienes que poner Con Bargio Te tienes que meter Con Con Pimax Te tienes que meter Con fabricantes Que están en tu misma liga Que son ligas Team VR Han puesto su mecanics Han puesto su mecanics Claro Entonces no lo sé Son sentimientos Un poco encontrados Que Le están a lo Es un puerto de expansión Decían Para accesorios Una cosa que estaría muy guay Es Que pudieses conectarlas Directamente Aunque no fuese para VR Simplemente Las conectas al portátil Y ya Las puedes usar Para ver los monitores Eso estaría muy chulo Sin tener que tener Las bases Que lo puedes usar Fuera de casa Por ejemplo Para trabajar en un portátil Y luego en casa Con tus bases Te pones a jugar A cualquier juez Bueno Bueno 3DOS Pero a ver Hacer un 6DOS Tampoco es tan difícil Con dos camaritas Le metes un Ya eso Estás hablando de 1800 euros Métele un Sensor de profundidad Y que Permita hacer eso Que hagan el tracking A ellos Porque Que lo haga el PC Si le tienen que meter Un XR2 Ya al día Pues no Que lo haga el tracking Desde Desde la copia Como Lenovo Explorer Y todo esto Claro Claro Tampoco tiene que ser muy bueno Con hacer 6DOS De cabeza Que eso está tirado Y Riff S Que lleva el tracking En 6DOS Claro Y Riff S Pero No sé Yo jugar Juego en casa Pero Las gafas Para hacer Otras cosas En plan Pues yo que sé Usarlas como Para portátil O eso Lo hago desde cualquier sitio Pero jugar Juego en casa Entonces a mí Me solucionaría En la vida Si saliese Con un sistema así Ya por pedir Siempre hay algo que pedir Nunca podemos Conformarlo Está claro Está claro Está claro Pero bueno El Digamos que la siguiente Versión a esta El Megane X2 Sería Inside Out Y entonces ya estaríamos Hablando de algo Y entonces ya Les lanzo Mi dinero Les voy a hacer eso Directamente A mi cuenta bancaria Para que me quiten El dinero Que ellos quieran Otra vez O sea Es un Big Screen Billion Más pro Diría yo Por el tema de Sí La historia es Estos visores Son capaces De desbancar A HTC Que son Los maestros De De ceremonias De la PCVR Pero este Yo no lo veo Business Business Este lo veo más Como el barrio aero ¿No? El nicho O sea Pues eso Todo este Para sin racing O algo puede ser bueno Seguramente Seguramente Y estoy Estoy súper interesado En probarlo Porque Porque si El mundo de la simulación Es el gran salvador La gran Hay una cantidad De usuarios Base enorme ¿No? El problema es Y luego te puedes poner El monopod Y luego te puedes poner Si agarras esto No Esos son los controladores Que tienen Los controladores Opcionales O Estos Estos Raros Compatibles Con estos Raros Raros Eso era Lo que te permite Coger La de cerveza O O luego le das Que Es lo de Flip Es que aparece Lo que es La cerveza No lo digas No lo digas Y luego tienes Y luego tienes El palo El palo selfie El monopole Que eso 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 tiene un Joder Eso es que canta Canta Eso es lo que te encuentras En un museo O algo así Para ver Algo Eso está Súper chulo O para ver La ópera Es el típico Telescope Este con palico En las primeras De primeras Lo que voy a hacer También con las Quest Estas que tienen En exposición En algunas tiendas Que creo que lo tienes Que lo cojas con la mano Pero bueno Un visor Un visor Que no A 2000 euros O 2000 dólares Sin MR Outside in Sigue teniendo validez Esto es para lo que es Outside in Ya pero es que no tiene No tiene MR Absolutamente de nada Entonces ahora mismo La mayoría de los Desarrolladores De software Lo que prima Es el Es el mixer Pero que cojón Pero claro Te has quitado la gafa Realidad Virtual Realidad Pero escucha Pero no Realidad virtual Si lo haces muy rápido A lo mejor Lo haces súper rápido A 60 A 60 veces por segundo Lo mezclas No sé Es que Esa para mí Es la pregunta La pregunta Del millón De negocio De negocio No sé No sé Porque realmente Tiene que ser muy bueno Para desbancar Un barrio aero Que estaba a 1000 euros Es que esto está a 1900 euros A ver Yo para mí No pienso en comprarlo ¿Vale? Por el precio sobre todo Ay porque no tiene gráfica Para moverlo A ver si ahora va a decir No, no lo compro No tengo gráfica Para moverlo Ni con la 3090 O sea La 3090 ya está ahí La pobre Bueno Esta gente Esta gente Dicen que se quieren dar Un paseo por Europa Para presentarnos todo eso Les llamaremos Y que se den una vuelta Por la OFI Y que se lo traigan Y ya Y ya les diré Sí, porque lo quieren sacar Para el primer trimestre 2025 Los primeros envíos O sea que bueno Todavía queda Muy bien A ver ese Yo que sé A ver ese OLED Yo estoy tan Es que suena Suena muy Suena muy privilegiado Estas cosas Pero estoy tan acostumbrado A las Apple Es que Pero las Apple Vision Pro Escucha Las Apple Vision Pro Cuesta Cuesta dos veces este Y cuesta dos veces esto Ya lo sé Ya lo sé Pero es que Yo ahí ya no me bajo O sea yo ahora me pongo Las Aero Y digo Uff Pero Vale Venga El Megane X Veremos si viene tuneado Por las fotos que traje Oscar Porque ahí se ven los requisitos Y tal Ya que estaba hablando de gráfica Y tal Ah esto O sea estáis viendo Que tampoco he necesitado Una 5090 Que no existe todavía Pero un momento Pero eso para ver ¿Qué? Claro Esto es para encenderla Para ver el Overlight de Steam VR Porque otra cosa Tú le metes una Una 3070 Se lo metes a 4K por ojo Y la 3070 Se suicida Lo que sería guay A ese precio Sobre todo Es que le metieran El seguimiento ocular ¿No creéis? Pero entonces ya no Entonces ya no Ya no pesa lo que pesa Claro Ya empieza a ser más grande Pero que no pesa lo que pesa Pues si son unas camaritas De nada Eso que pesará Pues eso Son unas cámaras Pero también necesita Un procesador Que esté analizando Las imágenes Y vea dónde apunta Hay pesores PCVR Con tracking toy Y joder Yo probé en feria A ver que yo tengo Los barrios ahí Que lo hace Sí, claro Pero claro Es un tocho No necesita un XR2 Para tracking Pero es un tocho Anda, como sigamos hablando Se lo va a comprar Rita Y mira Otra cosa es El ancho de banda Bueno Es por vídeo Sí, bueno Lo que pasa es que necesita Si tienes que enviar Toda la imagen De las cámaras Al PC Para que se haga el tracking También necesitas Bastante ancho de banda Por USB Pero bueno No sé Al final Claro Bueno Ahí te dejan ellos Que necesitas ese sistema Que ni de broma Necesitas ese sistema La versión 2 Lo mismo Claro Bueno Aquí Aquí se ve perfectamente El visor Y mola Y mola mucho Como molaba El diseño de antes El diseño de antes Ese así Cyberpunk Ese Se ha perdido Y eso Yo le he hecho En falta Bueno Veremos Veremos Porque ¿Qué es todo? A ver ¿Qué decía? No Esto decía ¿Qué fob decía esto? Eran 100% O algo así 100 verticales No es tan detallado Tenía en la tabla Si no está en la tabla Es que no Es que no está en la tabla No Entonces yo lo leí En algún sitio A lo mejor en un comentario No De la tabla oficial Pero a mí me parece que 100% No sé dónde va a leer Ahí sí que va Porque es verdad que Barrio Aero Se me queda Tienen 90 Ellos no dicen nada En el comunico oficial No dicen nada Vale Entonces No me creáis Se callan como Pero sí Sí que alguien Que lo ha podido probar ya Que tampoco pasa nada Os puedo decir su nombre Es El de MRTV El alemán Eso es Y él decía que aproximadamente 100% eso era Sí Aproximadamente Yo no me creí un pimiento de nadie A ojo de mal cubero 100% 100% Vale Qué técnico Nos ha quedado El comentario del foro Medidos con su imaginación Medidos Sí El wishful Wishful thinking Otro wishful Que ejecutó en su cerebro Vuestra herramienta De medir el Eso es ¿Cuánto quieres que tenga? 100? 100 110 110 90 90 Y algo Lo típico Bueno veremos 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 O menor Porque las Biscream Beyond Menos a eso Bueno le voy a mandar un mail A esta gente Para que se acerque por la oficina Y que se las traiga Eso es Y pegamos ahí Una chapa Venga Y ya está Super light Super light Pues Es que toca Oscar Toca Alien Isolation Y lo hemos hablado antes O sea que lo vamos a saltar Porque ya lo hemos dicho todo Porque ya lo hemos dicho todo Bueno se cuela Bueno si quieres pon a jugarlo en su esplendor Ahí está Real o virtual Hace 10 años Hace 10 años real o virtual Tal cual así Ahí está Sí Toma ya Ahí está Claro que sí Vamos Y Montar en el cockpit Montar en el cockpit Y a jugar En esa época Éramos más felices Pensando que el futuro Iba a ser maravilloso Es que Tú le preguntabas A Juan Dentro de años ¿Qué va a pasar? Imagínate lo que decir Ya es Pues yo te digo Que no iba a estar diciendo Vais a estar tres Hablando de lo mismo Ya te digo que no Porque estamos hablando Sí es el día de la marmota Y diciendo novedad Alien Isolation Efectivamente De hecho Seguramente haya youtubers Subiendo vídeos Ahora mismo de esto Y tengan mogollón De visualizaciones Y 10 años después Que esto debería ser Ya lo más retro De los retro De los retro Pues no Nada Bueno Pues ahí Pues el resumen era Que cumple 10 años Y que van a sacar Una secuela Y a ver si le meten VR Y había rumores por ahí De que si van a sacar Remasterizado El primer Alien Isolation Con VR Pues a ver si es verdad Y se remasteriza para mí Que le metan controladores Por favor Vale O sea Controladores de movimiento No juegas con el Game Pass Vale Pues va a ser que Esperes Yo este me pillé Un pelotazo en su día Con el de K2 De esos guapos Perdón No tenía piernas virtuales Ni nada ¿Cómo es esa frase? Ya no nos cogemos pelotazos Como los de antes Sala Con el highlight No quiero desanimar a nadie Pero es de esos que acabas Tú tiras la cama Amarillo Cuando llegaba un hijo Súper pequeñito ¿Qué te pasa? Y yo calla Y yo calla No había ni ¿Cómo se llama? Joder ¿Cómo le dices? Que es lo que O sea El presidente absoluto No es lo otro que era ¿Skile Room? ¿O qué? No, no Lo de la imagen Coño Esto de la El Space War Reproyección Reproyección No había ni reproyección No, no reproyección Del DK1 al DK2 Se metió una cosa Se me ha olvidado El 3-2-F El 6-2-F La camarita No Y la reproyección También la reproyección de rotación Lo de parpadeo Ah, sí ¿Cómo se llama eso? Es un macular La baja persistencia La baja persistencia Eso La baja persistencia Eso La baja persistencia Es que con el DK1 Uff Será mortal Yo con el Con el DK1 En el Half-Life 2 Que se controlaba la cámara La rotación de la cámara Con el ratón Vamos No me he puesto más malo En mi vida Estuve Toda la tarde Tumbado Con náuseas En el sofá Y esperando Que se me pasara Para volver a jugar Que era lo mejor Que En su sano juicio No lo volvería a tocar En su vida Si hay alguien Que nos está escuchando ahora Eso ya Es raro Que te pase Si haces la cosa bien Sí, sí Estamos hablando De los comienzos Comienzos No os creáis Que ahora mismo Pasa Que va Hace Joder Mil años ya Pues no me agarre yo Una Si te metes ahí Empiezas con giro suave A mansal Aunque tengas el viso Que te puede marear Claro O sea Esperamos que después de eso Estuve un mes entero Jugando Siete horas al día En Minecraft En VR Con la DK1 Y si no se me han caído Las retinas Y no me he muerto Cualquiera puede Algo Algo se te rompe Por dentro A mi ya se me ha roto Y yo ya no me mareo Ni nada Ya me da igual la vida Ya está Bueno pues Es Juegos O que Juegos Venga vamos a darle Los juegos De la lista de juegos De PSVR Pues uno que Siempre hemos dicho Como tener un arcade en casa El poderte mover ahí Gracias a la realidad mixta Pues es Patealops Realidad mixta Para shooter Competitivo Y tiene modo campaña En el que nos aparecerán enemigos Como veis aquí Desde distintos puntos De respawn Y lo guay Es que no solo una habitación Sino que Diferentes Que puedes explorar La casa Digamos Las casas Las pedazos de casas americanas Otra vez En quest Tiene multijugador Y campaña Y en pico Solo tiene campaña Un poco extraño Pero es así Y tiene modos Como todos contra todos Dura muerte por equipo Capturar la bandera Y dominación Que guay eso Esa escena ha molado Imagínate eso en tu salón Ahí con los agujeros En tu mini salón No en ese salón Si claro En tu habitación No se puede abrir el portal Es el portal O tú No hay espacio para Pero bueno Sí Esta es Mola mucho Mira que guay Esa escena está chula Esa escena Vende visual No sé como el tamaño Del mapa Y todo esto No sé ahora mismo Ya lo veremos O sea De si realmente Puedes Tener toda la casa entera ¿Sabes? O eso Creo que Creo que eran No eran este En el que Especificaban Que se podía 15 habitaciones O no sé qué O nada ¿Dónde Vimos ese dato? 15 habitaciones Yo no tengo 15 habitaciones Me pudiera Trastero a jugar Al galaje Del comunitario El que tenga 15 habitaciones Que nos invite A jugar a su casa Porque Por favor No pero Pero si que te puedes Bueno sale el 14 de noviembre Queda ya poco Muy verdad Qué guay Bueno pues a este también Le echaremos un tiempo En una casa vieja De un Mi abuela tiene una casa En el pueblo Vieja así con Ahí podría jugar Me puedo llevar a mis amigos Y Te cagas de miedo Ahí te puede caer una pared Sí Te cagas de miedo Ahí Esto mola A mí sí me gusta esto Para estas cosas De realidad me mola Sí sí Mola mucho Está guapísimo Solo falta La oclusión De los muebles Que afecte Y la están mejorando Así que Efectivamente Porque ahí se ve Por ejemplo Ahí el brazo Por encima Aquí La mayoría de objetos Te podrás apoyar Y no te caerán O sea Estás viendo el mundo real Lo típico Hombre aquí Si haces la croqueta La haces con un propósito real No solo por dar vergüenza Que más ¿Dónde vamos ahora? Bueno pues ya Lo más descargado De Playstation Ah Esto aquí Que lo tenía aquí Into the Radius Que ha sido un gran port Como también lo analizamos En realidad virtual Luego le sigue BitSaber Subirumman Pavlov Nombres habituales Arizal Sansain Dove Among Us Creed Mison vuelve a la lista Gun Club Prison Boss Esto de Playstation Y que os acordáis Que salió en plano Astro Bot Ese Ese engaño Que nos hicieron ahí Una afrenta A toda la comunidad VR Mundial Sí Como olvidar ese momento Puñalada trapera O sea Fíjate Salió en plano Y lo más descargado A Playstation V1 Ha sido Astro Bot Resco Emission O sea El DVR Que sacaron Para Playstation V1 La gente Quiere jugar Qué triste De verdad Qué triste Qué momento Qué oportunidad Perdida Qué Ya ves Qué golpe bajo Bueno No perdamos la esperanza A ver si nos Bueno ya Nos sorprenden Dentro de Se cargaron Toda la esperanza Las que hablamos Hace tiempo Ya ya Yo sigo teniendo esperanza Tienen que ser Me da igual Que me digan que no Puede ser que Es como La fe religiosa Puede ser igual Algún día me tocará La lotería Seré multimillonario Compraré Sony Y lo haré Vale Es muy probable Que ocurra Muy probable Mi proceso mental Es más o menos ese Vale Pues la última noticia Que nos queda Es la de que Team Beef Que aparte de Empezaron haciendo mods Pero también hacen Juegos De oficiales O sea Ports ya Nativos Si Pues La cuestión es que Han fichado A uno nuevo A un nuevo miembro Que es Lupos Que es el que hizo El mod de Break Que lo jugamos En Road Explorer Hace un tiempo Lo jugó Gaby Y se una Y se una Doctor Beef Que es otro De los míticos Baggy Y Boonser Y lo interesante Es que dicen A pesar de que Se versionan Juegos oficiales Como decimos Queremos mantener Nuestros ports Comunitarios De descarga Gratuitas Sin ninguna Otra razón Que la De que Hay muchos Juegos Que tienen Cero posibilidades De tener Una versión Oficial En realidad Virtual Eso es cierto Entonces pues Ellos lo Seguirán haciendo Y de hecho Ahí me llama Mucha la atención Que ya lo Hace tiempo Que lo hablamos De ello Pero entre los Planes De los futuros Ports comunitarios Estos Que decíamos Hace un segundo Está Quest 4 Quest 4 Pues yo en su día La verdad es que no va Por si me lo pase Pero me llama La atención No Yo no De jugarlo En VR El Prey Si no lo habéis jugado En VR En Quest 3 Funciona espectacular Y es un juegazo Que en su día Me lo pase de seguido Como 5 veces A mi me fue Abajo Empecé muy bien Y luego empecé A aburrirme Pero es el Que puedes ponerte En el techo Y todo esto Si ese El que puedes cambiar De tamaño Tiene portales Que es la primera vez Que vi portales En un videojuego Fue en este Antes de Yo se lo jugué En la Xbox 360 Hace un siglo Y Y Yo me lo pase Bueno No recuerdo Ahora mismo Pero no recuerdo Que sea Que sea Un pastel A mi me pasó Me fui A unas vacaciones Con mis padres Y durante las vacaciones Me lo pasé dos veces Porque solo tenía ese juego Y Prefería jugar A ese juego Antes de irme Por ahí O sea Me pilló En esa época Adolescente Y de verdad Que lo recuerdo Con mucho cariño Me pareció impresionante Y Revivirlo En VR Es espectacular Además en Cuesta Es que No sé Funciona Parece un juego nativo De verdad Y con mejores gráficos Que muchos de los juegos De Cuesta No es más inteligente El enemigo A ver Esto es lo que es Esto es lo que es No, no Ya Le estaba tirando la granada Por el lado Y el tío sigue disparando Para adelante Este es el Quake ¿No? Lo que se está viendo Este es el Quake 4 Sí Este es el Quake 4 Vale Pues el mundo de los mods ¿No? El mundo Yo ahora me he terminado Me he pasado las 5 horas seguidas De Telltales The Expanse ¿Qué pasa? Sí, lo hablaste del programa anterior Sí, pues ya me lo he terminado Me lo he terminado Y me ha encantado Me queda solo un capítulo Que sacaron después Ni sabía que eso existía Y lo quiero ya Es una auténtica burrada Funciona perfectamente Es verdad que hay que jugarlo En tercera persona Pero tiene Tiene las voces originales Y las has visto en inglés Pero subtítulos muy buenos En español Nada O sea Es una precuela Estupenda Qué bueno Con mucho dinero Muy bien hecha Muy bien pensada Con No sé O sea Alucino Alucino De lo que VVR Me está dando En esta VVR Moderna Así que Yo estoy encantado Sí, como quien dice No nos quejamos ¿No? Después de 10 años Del Alien Isolation No nos quejamos O sea Sí que tenemos Porrón de juegos Que es verdad Que las mecánicas Ya pero como lo hemos dicho Muchas veces Si yo sé que el juego No es VR nativo No le voy a pedir las mecánicas Me la pela El juego es tan suficientemente bueno Que estoy ahí metido Ahora que el juego Me lo haces VR Y me pones una mecánica De chicha y nabo Pues te voy a crujir Como usuario Me voy a quejar Porque las expectativas Son otras Entonces bueno Que las tenemos Genial Que no las tenemos Si el juegazo es juegazo Tiramos para adelante Me da igual Esa es mi filosofía Particular Particular Sí, sí, sí Yo iría igual De hecho Mods que he disfrutado mucho Los de Resident Evil Por ejemplo Por ejemplo Que tenían hasta controladores Bueno que se puede jugar Al Silent Hill ¿No? Al remake Que han hecho Yo ahora tengo que buscarme Algo más Bueno Tengo Tengo el Estos dos Que me había comprado El ¿Cómo se llaman estos? Que me compré Que de aquí a poco Te pondrán la capa El de LiberaSmart Que es en PC Que está muy bien Y el Industria Y el Industria No te vas a poner La capa de Batman Y la capa de Batman Sí hombre Sí, pero Esos son nativos Y God Eso se dan por hecho Algo que llega Guay Pues sí Sí Y el Metro Y el Batman 2 Estos Madre mía Pues Ahí va Espérate Porque no he metido No he metido No he metido La comunidad Voy Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Vale La comunidad Lo más Lo más leído Dale Julio Powerade Presenta una colección De accesorios Para MetaQuest 3 Y 3S Alien Isolation Cumple 10 años Y su soporte VR No oficial también Y reserva ya El Dungeon Keeper De la VR Underground O The World Underworld Eso es lo que os ha molado Y lo que hemos elegido Representativo Del mes O sea De la semana Del mes De la semana Ya no sé dónde estoy De la semana Ha sido Este de aquí No hace falta Ningún Perdón No hace ninguna falta Un Alien Isolation Remake El juego a día de hoy Sigue siendo espectacular Ojalá ese Alien Isolation 2 Con soporte nativo a VR En PC PSVR 2 Y MetaQuest 4 Pues para cuando salga A lo mejor Existe ese modelo Se podría decir Que Alien Isolation Y Modern VR Es uno de los mejores juegos PCVR Jamás lanzados A la altura de Alyx Por ejemplo Un poco sí Sé que Real o Virtual Lleva en esto Desde el principio Ya más de 10 años Pero aún así Me flipa Que Real o Virtual Haya Vídeos y noticias De todo O casi todo Lo relacionado con la VR Esta web Es como un libro De historia De la VR En español Ver a ese Juanlo Con las Oculus de K2 Jugando a Alien Es de medalla de oro Opino lo mismo Pues sí Y es una de las cosas Que no Que no se le da importancia O que yo creo Que no se le da importancia A gente que dice No yo me he ido De Real o Virtual Tal Bueno pues Te habrá sido Porque has creído O por alguna razón En particular Pero Pero Se ha estado ahí Desde el comienzo Y Y Cuando decimos Que en esta comunidad Se sabe de VR Es porque Porque más sabe El diablo por viejo Que por diablo Más que nada Entonces Bueno pues Ahí Ahí estamos Y como dice Ramón Ahí seguiremos Ahí seguiremos Dándolo todo Por la Por la realidad virtual Vamos a ponernos ya Ya vamos a ponernos aquí La virtual Aumentada Amistad Fijital Lo que sea Sí señor Sí señor Convalida Para Fijital también Y aquí está El himno Que Dedicado a Shift Casi lo dice Pues sí Ese visor Que viene Que viene con Todas las cosas Que cantábamos aquí Que por supuesto Lo vamos a desmontar Por supuesto Pero hasta el último Tornillo de verdad Este lleva Poco Tornillo No saben Con quién Están jugando Sí Sí Lo lleva También Este sí También También Sí 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 También Si es que lo tiene Todo Venga Es el Visor De los Robianos Bueno Robianos Suscribíos o no Nos dará un poco Lo mismo Muchas gracias Por estar ahí Darle a like O no También Bueno pues eso Que vale Que nosotros Seguiremos así Como hemos estado Siguiendo Comentarios Eso es Dejar los comentarios Así hemos estado Los últimos seis programas Con vosotros De esta temporada Y otras doce anteriores Que ya llevamos ya Muchas gracias Julio Por pasarte un día más Gracias a vosotros Yo encantado De pasarme Muchas gracias Ramón Muchas gracias A vosotros Y a todos vosotros Nos vemos De aquí A una semana Y si no Coincidiremos Por algún Mundo digital De esos que ahora Se llaman Mundos FIGITALES 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 Con F Ahí Ahí os quedáis Con la copla Hasta luego Hasta luego